Hola amigos míos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Con este vídeo quiero dar respuesta a una pregunta que me comprometí a responder hace bastante tiempo y es cómo usar la router de palma. Sé que también debo un segundo vídeo donde tengo que hablar de los tipos y usos de las routers, de la router normal, de la router de palma y también de la router de banco. Pero por lo menos ya con este vídeo estoy respondiendo a la primera pregunta. Para hacer este vídeo voy a hacerlo con mi nueva router de palma, que es el modelo GKF600 de Bosch y que bueno, cambié mi anterior router de palma debido a que tenía un soporte plástico. Este tiene un soporte metálico, es un soporte de aluminio que me parece obviamente mucho mejor. Y también es porque para celebrar cuando el canal llegue a los 100.000 suscriptores, ya vamos camino a los 90.000, me gustaría hacer un proyecto que va a ser uno de los más importantes de este año y es hacer una especie de router CNC o un soporte que permita mover la router en los tres ejes. Y esta idea me la postearon cuando hice el proyecto del taladro de banco, ahí un amigo me posteó un vídeo de otro canal y me pareció una idea bien interesante de hacer. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cuáles son los elementos básicos que trae una router como ésta y cuáles son los distintos usos que le podemos dar. Estos son los elementos que trae esta máquina, elementos y accesorios que normalmente encontramos en los diferentes tipos de routers. Bueno, tenemos la router o fresadora, mini-router, tupí, rectificadora de cantos. Tiene distintos nombres dependiendo del país. Esta, como les decía, una de las cosas que me gustó de esta máquina por la cual cambié mi antigua router es que este soporte es de aluminio, es metálico y también tiene esta perillita que permite subir y bajar. Cada vuelta puede bajar o subir 1,25 milímetros. Estas máquinas alcanzan una velocidad de giro muy alto. De hecho, más alto que una sierra circular, un taladro o incluso un inmeril angular. En este caso, ésta alcanza las 33 mil revoluciones en vacío, que es bastante y tiene una potencia de 600 watts. Tenemos aquí este tope paralelo que ya voy a explicar de qué manera lo podemos usar. Tenemos también este soporte o guía que permite ocupar la router como un duplicador. Cuando no tenemos la fresa duplicadora, podemos usar este elemento. Tenemos también, bueno, la llave para poder soltar el perno de sujeción, la tuerca de sujeción que tiene las pinzas. Esta trae dos tuercas fresas de sujeción, porque la máquina puede usar fresas de 6 a 8 milímetros, o sería un cuarto de pulgada. Por ejemplo, tengo esta fresa, que es una fresa de corte, la cual va puesta en este lugar. Luego voy a explicar cómo se debe instalar correctamente. Y entonces estos serían los elementos que encontramos en este tipo de máquinas. Para hacer las diferentes pruebas y enseñarles cómo usar esta máquina, voy a usar cuatro tipos de fresas. La primera es una fresa de corte recto, que es la que pueden ver aquí. Siguiente, voy a usar una fresa que tiene la punta redonda, como para hacer un calado redondito. Luego tengo la típica que tiene un diseño para poder biselar el canto y darle un detalle de terminación artístico. Y también una fresa duplicadora, que tiene este rodamiento. Si se fijan, las últimas dos tienen rodamientos y no necesitan las guías que trae la máquina para trabajar. En cambio, estas dos sí requieren la guía, ya sea de tope paralelo o la guía duplicadora. La primera prueba la voy a hacer con esta fresa que tiene este rodamiento para poder darle un biselado al canto, que como digo es una de las aplicaciones más universales en este tipo de máquina. Para cambiar entonces o instalar la fresa, lo primero que tenemos es que chequear que esté desconectada. Esa es una medida de seguridad que nunca nos podemos olvidar en este tipo de máquina. Y luego hay que sacar esta base para poder instalar la fresa. Esta, por el tipo de soporte que es metálico, obviamente tiene algunas particularidades que no tienen otras máquinas. ¿Cómo las soltamos entonces? Por ejemplo, en este caso, las normales, por decir de alguna manera, simplemente habría que soltar acá un perno, ¿cierto? Y se saca. Esta tiene, como digo, un sistema un poquito más complejo, obviamente porque tiene también este sistema para subir y bajar la base. Bien, para soltar entonces la base, lo primero que tenemos que hacer es soltar acá este pestillo. Y luego, si se fijan, la máquina tiene aquí un triangulito que es como una especie de flecha y tiene dos íconos, dos lecturas. Una en un candado cerrado y otra en un candado abierto. En el candado cerrado, obviamente entendemos que la máquina está fija, pero si desplazamos la máquina hasta acá, sintieron un poquito ese clic en la sección del candado abierto, entonces podemos desplazar la base. Si se fijan, la puedo desplazar. Pero después la base no sale porque tiene un tope, si se fijan aquí, este puntito es un tope que está interior, entonces significa que tengo que mover nuevamente hacia acá y de esa manera puedo sacar la base. Ahí está el tope por dentro, no sé si logran verlo. Y ahí también está el perno que puede hacer que el motor suba o baje. Esta parte también es metálica, esto me gustó bastante. Y de esa manera, entonces sacando ya la base, entonces podemos instalar la fresa. Vamos, como digo, a usar esta. Entonces esto simplemente lo ponemos acá. Nunca tenemos que llegar hacia el tope. Creo que una recomendación importante es dejar unos par de milímetros ahí, unos tres milímetros. Y luego apretamos aquí esta perilla de sujeción que es la que traba la herramienta, o sea, o esta esta boquilla, cierto, con el perno de sujeción. Y podemos apretar. Estas máquinas, como digo, por la vibración hay que dejarlas bien firmes porque en algunos casos se puede soltar. Una vez que está firme, entonces volvemos a poner el soporte. Y aquí si nos fijamos tenemos una doble, doble triangulito. Eso significa que tenemos que hacerlo calzar con este doble triangulito que está en el motor. Metemos ahí y también vamos a sentir que llega hasta cierto tope. Entonces ahora tenemos que movernos nuevamente a la posición del candado abierto. Ahí entró. Lo sienten. Nuevamente nos movemos. Y ahora podríamos regular cuánto queremos que se vea, cierto, la fresa para cortar. Yo creo que en ese caso para mí está bien. Entonces me muevo al candado cerrado. Muevo este seguro para dejar absolutamente firme la base. Esto tiene un perno, cierto, y una tuerca que se puede mover. Eso significa que si necesitamos que tenga mayor apriete lo podemos regular. Y luego con el pestillo esto queda absolutamente firme. Después les voy a explicar cómo usar este regulador para subir o bajar el soporte. Pero ya de esta manera entonces vamos a hacer la primera prueba sobre un canto. Importante inmovilizar la pieza con alguna prensa porque obviamente como la máquina va comiendo de forma rápida, entonces la pieza tiene que estar inmóvil para evitar algún accidente. Vamos entonces a hacer este biselado. si se fijan la máquina va comiendo de esa manera y como tiene este rodamiento podríamos atacar una una madera que esté curvada, ya que tenga cierta curva y ahí va comiendo. Bueno esta fresa que tengo ya tiene bastante tiempo de uso así que no está tan filosa, por eso quemó un poquitito la madera, pero a modo de ejemplo creo que se entiende lo que estoy tratando de explicar. Para usar entonces este regulador de profundidad que tiene el signo menos y más, recordemos que cada vuelta es 1,25 milímetros, entonces teniendo la máquina puesta en el signo del candado cerrado pero teniendo este broche abierto, entonces nos posicionamos por ejemplo aquí en este, bueno tiene dos reglas una en milímetro y otra en pulgada, entonces yo tengo ya ese punto como referencia que vendrían a ser 25 milímetros. Y ahora imaginémonos que yo quisiera bajar, entonces me voy hacia el punto, hacia el signo menos y al ir dando la vuelta si se fijan logré bajar, ahí tengo un milímetro que bajé, podría bajar dos. Ahí se fijan, ahí se fijan, entonces voy regulando la profundidad. Luego fijo el broche y entonces logré regular la profundidad de forma mucho más exacta. Pero esta máquina, o sea, esta fresa, obviamente como no tiene un rodamiento como esta otra que usamos, no nos serviría para un canto, pero imaginémonos que nosotros queremos hacer un canal, cierto redondo, en cierta parte de la madera. Entonces para eso deberíamos usar esta guía. Esta guía va en la parte de acá, en la parte trasera. Es muy importante también notar que tiene una golilla o arandela metálica, la cual debe, es la que tiene que hacer el apriete a la guía. No debería ser la parte plástica, obviamente, porque si no eso no daría una buena sujeción y también haría que esta pieza se pudiera deteriorar. Entonces es la golilla metálica la que logra afirmar. Entonces ahora vamos a trabajar con una madera y vamos a hacer este caladito. El siguiente ejercicio lo quiero hacer con una broca duplicadora. Esta broca tiene acá un rodamiento, el que me permite duplicar un canto sobre otro. Imaginémonos que estamos enchapando una madera sobre otra. Si se fijan, por ejemplo, esta madera la estamos poniendo sobre esta otra, pero no nos quedó exactamente los cantos de la misma manera. Entonces con la broca duplicadora, paso el rodamiento por la madera de abajo y voy comiendo la madera de arriba. Esto, como digo, se puede usar para enchapar una madera, pero también se ocupa normalmente cuando estamos trabajando o haciendo carpintería con plantillas. Por ejemplo, podemos tener una plantilla en MDF, sobre todo cuando estamos haciendo superficies curvas. Y estamos haciendo un mueble en melamina, que queremos darle cierta curvatura. Entonces, para tener un buen acabado, deberíamos ocupar entonces una broca duplicadora para cortar la melamina, porque con la caladora normalmente vamos a astillar. Entonces, si tenemos la plantilla en MDF, hacemos el procedimiento, como digo, de nivelar los dos cantos a través de la broca duplicadora. Hemos conseguido duplicar un canto sobre el otro y de esa manera entonces podríamos, como le digo, ocupando plantillas o haciendo un enchapado, podríamos dejar las dos superficies, las dos caras de la misma manera. Ahora voy a mostrarles cómo usar esta guía, que también me permite transformar esta fresa sin rodamiento, también en una fresa duplicadora. Imaginémonos que queremos rebajar toda esta sección para igualarla a esta otra cara. ¿Se fijan? Entonces, eso se podría hacer con una fresa duplicadora, pero imaginémonos que no la tenemos o que queremos hacer otro tipo de uso de la máquina. Entonces, ocupamos esta guía. Primero regulamos que no quede tan separada ni tan junta. Una separación de unos 2 milímetros. Y apretamos acá. Nuevamente lo mismo que tiene que ser la golilla metálica la que pueda fijarse a la base o al soporte de esta guía. Luego soltamos este perno. Y moviendo este otro, tratamos de encontrar el punto donde ambas caras se encuentren. Si se fijan, tenemos por un lado ahí la fresa y también esta guía, este rodamiento. Entonces ahí apretamos. Entonces ahí tenemos ya estas dos cosas reguladas. Otra cosa que podemos hacer con esta guía, es que podemos hacer un desfase entre el rodamiento, que es el tope, y la cuchilla de la fresa. Que no lo podríamos hacer con la broca duplicadora. En la broca duplicadora tenemos en la misma posición tanto el rodamiento como la cuchilla. Entonces eso haría que solamente logremos igualar las caras. Lo que puedo hacer con esta máquina es tener un desfase. No sé si logran verlo. Eso permite que podría, por ejemplo, si estuviera fresando una plancha que está encima de otra, podría dejar una pequeña pestaña. O al revés, podría hacer un pequeño surco en el contorno, que quizás con otro tipo de fresa no lo podría lograr. Pero con esta sí puedo lograrlo. Así que si se fijan acá, entonces teje desfasado el rodamiento de la cuchilla. Y vamos a hacer acá un pequeño surco entonces en la madera. Si se fijan, aquí logré entonces hacer este pequeño sacadito. Si se fijan, haciéndose desfase entre la cuchilla y el rodamiento que actúa de tope. Entonces es más versátil esa guía porque podemos regular distintas medidas y no solamente limitarnos a las especificaciones que tiene una determinada fresa. Bien amigos, traté de explicarles de la mejor manera cómo usar la router de palma, que es una herramienta que tiene infinidad de usos. En particular mi opinión sobre este modelo. Me parece una herramienta súper buena debido a que el soporte metálico hace una gran diferencia. Si la comparo con algunas alternativas donde el soporte es plástico, creo que no es mucha diferencia en dinero. Así que lo hace una excelente alternativa. Y bien amigos, me voy despidiendo. Si este video te fue de ayuda, te rogaría me apoyes con un poderoso like. Y bueno, esta semana también volveré a subir uno o dos videos más. Nos vemos amigos y bendiciones para todos.